Boque, ¿qué tú haces? Comiendo cerezas aquí tranquilo, porque ahí viene un huracán y antes que lo tombe el huracán, yo me lo estoy comiendo, porque mi mamá me dijo, el que comer mucha cereza se alimenta, se pone fuerte y bonito, porque la cereza tiene mucha proteína, proteína A, proteína C y proteína D. Y yo me voy a comer todas estas cerezas que están en la mata, yo solito me las estoy comiendo aquí, antes que venga el huracán. Guau, pero la mata está echando muchas cerezas, sí, que heavy, heavy. Vean, que hay que ver quincón ahí, ¿es quincón? Coño, ¿es bosque? Yo soy quincón. ¿Qué? Yo soy bosque, porque pasa que yo me tomo y no todas las cerezas, porque ahí viene un huracán con muchas brisas y mucha lluvia, y antes que venga el huracán a tumbar todas las cerezas, mejor yo me las como yo, y la que yo no me voy a comer, yo voy a buscar un cubo, lo voy a echar y voy a hacer un buen jugo, un buen jugo para yo alimentarme. Mmm, qué rico. Mi papá me dijo que él me celebró mi cumpleaños a los cinco años. Un niño llamado Café fue a mi cumpleaños sin la invitación. Mi papá llamó a la policía urgentemente. La policía se lo llevó preso porque el niño se había colado.